Vale, hoy me he enterado de una cosa en Irlanda que por fin ha confirmado mis sospechas. Una compañera irlandesa me lo ha confirmado. Y es que yo no entendía por qué los niños siempre venían sucios a clase, venían como con costritas en la cabeza, como con las pinturas del día anterior, y yo muchas veces he dicho, joder, parece que no se bañan. Un español en Irlanda asegura que los niños y los ancianos se bañan una sola vez a la semana. Tal y como empieza explicando el joven en el video, no entendía por qué los niños irlandeses llegaban a clases sucios, con costras en la cabeza y con las pinturas del día anterior. Muchas veces he dicho, joder, parece que no se bañan, pero evidentemente pensaba que sí se bañaban, confiesa el joven. Pues bien, según asegura su compañera irlandesa, ha confirmado sus sospechas. Aquí los niños pequeños no se les baña directamente, se les baña una vez cada 10 días. Pero no solo eso, el joven ha entendido ahora por qué su casero le regañaba por ducharse todos los días. Finalmente el joven señala que no es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda, y es que por lo que me ha dicho la compañera irlandesa, aquí a los niños no se les baña y a la gente mayor tampoco. Cada 10 días se les da un baño y los españoles somos demasiado limpios porque hace mucha calor y somos exagerados con las duchas. Unas palabras que no han tardado en viralizarse acumulando más de un millón de reproducciones en apenas unas horas y todo tipo de comentarios al respecto. Me lo ha confirmado que aquí a los niños pequeños no se les baña directamente, se les baña una vez cada 10 días. Y yo tampoco entendía por qué mi landor me regañaba cuando yo me duchaba todos los días. Este landor de ahora me regaña porque tengo humedades, porque se supone que me ducho demasiado. Y es que no es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda. Es que, por lo que me ha dicho la compañera irlandesa, aquí a los niños no se les baña. Y a la gente mayor tampoco, cada 10 días se les da un baño. Y es que los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor y somos un exagerado con las duchas. Digo, joder, pero chico, habrá que ducharse que la gente suda. Nada, es una curiosidad que me he enterado hoy y me he quedado flipando. Estuve en París y los niños los duchaban solo los miércoles. Daba igual que un viernes llegase muy sudado de las actividades. No tocaba baño. En México desde que nace el bebé, el pedriata nos dice el baño es diario sin excusa ni pretexto. Y desde ahí para toda la vida. O sea, no queréis imaginaros cuando lavan las sámanas. En Alemania también es así. Los niños que yo cuidaba me preguntaban por qué me bañaba tanto. Que si estaba enferma. Fueron algunas de las reacciones más populares en el video.